Quizá fue la influencia de la luna, quizá las llamaradas desde el sol No sé si fue el destino, la fortuna o el brillo de tus ojos me embrujó Y ahora estoy amándote, 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 esclavo de tu boca, asándome en tu piel Y ahora estoy amándote, 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 volando por tus ojos, adicto a tu amor Me enamoré otra vez, desde la cabeza hasta los pies, al rozar tu cuerpo entero me incendié Ahora solo quiero amanecer contigo Me enamoré otra vez, desde la cabeza hasta los pies, al rozar tu cuerpo entero me incendié Ahora solo quiero amanecer contigo Me toma, me besa, me rosa, me quema, me toca, me sube, me entra, me saca la pista Bailar, eso es nunca acabar y me gusta Me toma, me besa, me rosa, me quema, me toca, me sube, me entra, me saca la pista Bailar, eso es nunca acabar y me gusta Y ahora estoy amándote, amándote, amándote Esclavo de tu boca, asándome en tu piel Y ahora estoy amándote, amándote, amándote Volando por tus ojos, adicto a tu amor Me enamoré otra vez, desde la cabeza hasta los pies Al rozar tu cuerpo entero me encendí, ahora solo quiero amanecer contigo Quizá fue la influencia de la luna